Paco con cuatro partidos que le he visto, tiene una zurda espectacular, un tiro rapidísimo Así no marca Creo que tiene que trabajar bastante más y ser más solidario Le dices a Ferovich que no le ha visto, claro, no ha mirado cómo le va a ver Ah no, claro que no lo ha visto Si no miras, ¿cómo ves? A mí me da la impresión de que están dos últimas Venga, a ver, un segundo, marcas a ver si es de balón parado, viene Griezmann, Griezmann arriba ¡Qué buena es que se hace! ¡Un fin! ¡Gol! ¡Vela, vela, vela, vela de mi vida! ¡Gol! De la Real Sociedad Fue a balón parado Al centro de Griezmann, remata de cabeza del mexicanito Carlos Vela La Champions se jugará en Anoeta la temporada que viene ¡Veintidós de la segunda! ¡Real Sociedad 1! ¡Olympique de Lyon 0! Hoy ha habido una ofrenda floral en el monumento A Alberto Armaechea Recuerden el entrenador que ganó las dos ligas con la Real Sociedad Balón parado ¿Cuánto añade Mauri? Pues solo un minuto, ¿no? Dos Ah, yo he visto uno Dos minutos Que ganó dos ligas y que llevó a la Real Sociedad a semifinales de la Copa Europa Exactamente Eliminado por el Hamburgo Y una Supercopa Robo Fue un robo aquello, Pedro Vamos, Vela Se marcha Vela en carrera Se va Vela, Vela, Vela Mételo y se queda déjalo esta Mételo, él no está Gol, 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 gol Gol, 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 gol de la Real Sociedad para tocar con las manos el cielo de la Champions en un slalom precioso por dentro de Carlos Vela que culmina un partido mágico para Vela, para la Real